Sanchona Millenial para todos ustedes Una pena y otra pena son dos penas para mi Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi Una pena y otra pena son dos penas para mi Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada ¡Ay! ¡Llegó el sabor! ¡Llegó la milenia con sabor, compadre! Cuando pases por el puente, no me vas a agua en el río Ni dejes el armo pendiente como dejaste el río Cuando pases por el puente, no me vas a agua en el río Ni dejes el sabor pendiente como dejaste el río No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Y ya no llores corazón, vámonos a bailar con la milagra, mi señor Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate corazón, cállate ¿Por qué me miraste en sí mientras me viste? Recuerda bien ese cuerpo que fue tu lugar a ser para amar Ya no te mueres los labios, dime si no vas a pensar Ay, eres tan bella y sensual que no sé si me abro mejor después Y yo que te deseo a morir, que por ti esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que siento cada vez que me voy El ritmo del cumbia Mirando llenarse el vaso, pidiendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso, haciendo del más humilde Y voy borracho perdido, vengo y maldigo por mi fracaso Así como la cerveza, la espuma desaparece Es solo cuestión de meses que ya cambió mi risa y tristeza Por eso que con cerveza yo brindó por su abandono Y fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono Y la cerveza la trajo a mí, para que negara mi vida espera Y la cerveza pudiera oír, para que llorara el sal de mis penas Y la cerveza la trajo a mí, para que negara mi vida espera Y la cerveza pudiera oír, para que llorara el sal de mis penas Así como la cerveza, la espuma desaparece Es solo cuestión de meses que ya cambió mi risa y tristeza Por eso que con cerveza yo brindó por su abandono Y fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí, para que negara mi vida espera Y la cerveza pudiera oír, para que llorara el sal de mis penas Una cerveza la trajo a mí, para que negara mi vida espera Y la cerveza pudiera oír, para que negara el sal de mis penas Una cerveza la trajo a mí, para que negara mi vida espera Y la cerveza pudiera oír, para que llorara el sal de mis penas Una cerveza la trajo a mí, para que negara mi vida espera Y la cerveza pudiera oír, para que negara el sal de mis penas Y seguimos a ritmo de cumbia compadre, esperando que lo pasen a lo mejor En esta buena noche, y seguimos con la voz femenina De Verónica Reyes Para todos ustedes Eso que dice La roba amarillo La roba amarillo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora, y ella es una roba amarillo Si yo soy una señora, y ella es un caso perdido No lo es No lo es Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una dama y ella es un caso perdido No lo ves, ¿qué tiene ella? ¿Qué puede compararse conmigo? Si yo soy una dama y ella es un caso perdido No lo ves, es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Ella es jugadora, no es todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo No vale más... ¡Gracias!